Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ingeniero. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente. Hoy es miércoles 10, ¿verdad? Vamos a terminar esta estudiada. Ok. Aarón. Aarón, ¿estamos aquí? Aarón. No, no está aquí. Ángel. Presente. Listo. Ángel. Presente. Ángel está aquí. Ángelica. Presente. Ángel. Presente. Franca. Presente. Dani. Dani, Michael. No. Diana. Presente. Aileen. Presente. Génesis. Presente. Yasmín. Presente. Jennifer. Presente. Presente. Kaylin. Presente, Lick. Laura. Presente. Lidia. Lidia. Lidia, ¿estamos aquí? No. No está Lidia. No. Luz. Presente, Lick. María. Fernanda. Presente, Lick. Ok. María Fernanda. Presente. Marlon. Presente. Mayjot. Presente, Lick. Presente, Lick. Presente, Lick. Roxana. Presente. Chela. Presente. Víctor. Presente. Vilma. Presente. Lidia. Lidia. No. Eduardo. Presente. Ok. ¿Quién es Marvin? Marvin. ¿Quién está el nombre de Marvin? Roxana. Ok. Listo. Excelente. ¿Y quién está el nombre de Motorola One Fusion? ¿Quién es Motorola One Fusion? Motorola One Fusion. ¿Quién es Motorola One Fusion? Por favor. ¿Quién está el nombre de Marvin? Soy Dina, Lick. Ah, ok. Perfecto. Ah, Dina. Dina. No me dijo presente. Ok. Listo. Listo. Excelente. Y vamos a ver. A ver. No, no. Incluso había aquí fuera el nombre. Ok. Listo. Estamos bien. Ah, ok. Comencemos. Vamos a ver. Lidia. Lidia. Dani. Bueno. Están aquí. Entonces, comencemos con lo que estamos. Ya hoy terminamos el último tema de emisión de rayos X. Y nos haría falta un tema. Nos haría falta interacción de los rayos X con la materia. Pero ya les voy a explicar cómo vamos a salir con ese tema. Ya les voy a explicar. Porque necesito que avancemos también rápido. Porque el lunes tiene que ser en nuestro examen sí o sí. Independientemente de si hemos terminado todos los temas o no. Porque ya no es la fecha límite. La fecha tope. Ok. Presentación con diapositivas de la actual. Estamos viendo la presentación en pantalla completa. Confirme. ¿Alguien por ahí? Sí. Sí. Ok. Perdón. Perdón. Tenemos que ir de un solo al último. ¿Verdad? ¿Estábamos con M.A.S. ahí? Sí. M.A.S. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Los M.A. Ok. Aquí estamos. Entonces vimos que los M.A. O los M.A.S. También nos afectan lo que es la exposición. De la misma manera. Ok. ¿De qué manera se van a relacionar lo que es la exposición y los M.A.S. O los M.A.? Recuerden. Exposición 1 de un estudio. Igual a la exposición al M.A.S. exposición del otro estudio entre el M.A.S. del otro estudio. Y el M.A.S. del otro estudio. También, como dijimos que el M.A.S. también podría ser un factor. Miren que va a pasar lo mismo. Exposición de un estudio igual a M.A. de un estudio. Y aquí sería entre exposición del otro estudio entre M.A.S. del otro estudio. O sea, ¿qué es la manera de cómo se relacionan estas exposiciones? Estas cantidades con la exposición. Ok. Entonces, vimos un ejemplo. Aquí teníamos un ejemplo claro. En este caso teníamos. Ok. En una rehabilitadora se requiere 110 K.A.B. y 10 M.A.S. Y esto produce una exposición de 32. Y si aumentamos los M.A.S. ¿Cuánto sería la exposición? Bueno, hicimos el ejercicio. Tal y como recuerden que hicimos ayer. Recuerden que siempre. Cuando queremos relacionar cómo hacer la relación del M.A.S. Y la exposición. Recuerden que siempre ubicamos el M.A.S. 1. Como el dato menor. El dato menor. Y siempre ubicamos el M.A.S. 2. Como el dato mayor. Ok. Recuerden. Si yo tengo 10 y 20. El mayorcito va a ser el M.A.S. 2. Y el menor M.A.S. El M.A.S. 1. Ok. Tenemos las exposiciones. Las exposiciones son las que más relacionadas con cada M.A.S. Y efectuamos la relación de exposiciones. Ok. Y aquí hacemos las exposiciones. Cuando hacemos el despeje. Tendríamos que. Si queremos encontrar en este caso la exposición 2. Tendríamos que despejar para la exposición 2. Hacemos un despeje simple. Y nos lleva a que la exposición 2 es igual a exposición 1 por M.A.S. 2 entre M.A.S. 1. Y tendríamos 32 por 20 entre 10. Y esto nos da 64. ¿Verdad? Y entonces vimos una cosa interesante. Que aquí la exposición aumentó dos veces. Miren que pasó de 32 a 64. Pero ¿por qué aumentó dos veces? Porque yo aumente el doble de la cantidad de M.A.S. Entonces vimos un punto interesante. Que la cantidad de veces que aumente. Que aumentemos el M.A.S. Esa cantidad de veces aumentará la exposición en el estudio. Entonces es la exposición en el estudio. Entonces miren que interesante el punto ¿verdad? Si yo aumento 5 veces el M.A.S. Digamos que yo tenga 5 M.A.S. y que lo quiero aumentar a 25 M.A.S. ¿Cuánto aumenta la exposición en el estudio? ¿Cuánto aumenta? Sí, o sea, o sea, recuerden que radiación. Recuerden que los radios X son radiación. Y recuerden que la exposición no mide cuánta cantidad de radios X está saliendo. O sea, que básicamente sí. Defecto. Si hay más exposición, hay más radiación. Entonces pregunta. Si yo tengo 5 M.A.S. Y lo aumento a 25 M.A.S. ¿En cuánto aumentó la exposición? Vamos a ver. Si se tiene 5 M.A.S. 5 M.A.S. Y se aumenta a 25. Y se aumenta a 25. ¿En cuánto aumenta la exposición? ¿En cuánto aumenta la exposición? ¿Cuántas veces aumenta? Cuatro. A ver, vamos a publicar. ¿Cuántas veces? Dos. Aumenta la exposición. ¿Dos? ¿Cómo están seguros? 25. Recuerden. Recuerden. No, creo que están adivinando. Están adivinando. No, no, no. No vas a adivinar. De peso un poquito. Recuerden. Si la cantidad de veces que aumentemos el M.A.S. La cantidad de veces que aumentemos el M.A.S. Esa cantidad de veces aumentará la exposición en el estudio. Ok. Vamos a ver. ¿Cuántas veces es mayor 25 que 5? ¿Cuántas veces es mayor? Exactamente. 25 es 5 veces mayor a 5. O sea, es un ejercicio así como aritmética. Dejo de primaria que nos dejaban los profesores. Si ustedes dividen 25 entre 5. Le va a dar 5. Eso significa que 25 es 5 veces mayor que 5. Entonces, eso significa. Se aumenta la exposición 5 veces. Aumenta la exposición 5 veces. Eso es lo que pasa cuando ustedes regulan el M.A.S. La cantidad de veces que ustedes aumenten el M.A.S. Esa cantidad de veces va a estar aumentando. Entonces, miren qué punto bien interesante. ¿Por qué? Porque el M.A.S. Cuando yo tengo un programa de exposición en la imagen. El M.A.S. Es el parámetro al que más yo suelo recurrir para solucionar ese programa de exposición. Así como les mencioné ayer. Miren, yo les mencioné ayer que ese programa de exposición es muy común en los sistemas de imagen convencional. ¿De qué manera? Imagínense ustedes que van a hacer una de tórax. Imagínense que les viene un paciente de COVID. Ahorita que están súper populares los estudios de imagen para COVID. Les viene un paciente de COVID. Hacen ustedes el estudio. Y resulta que ustedes tienen una imagen así. Si ustedes tienen una imagen con esta tonalidad. Con este contraste. Ese contraste les indica que esa imagen es su respuesta. O que recibió poca exposición durante el estudio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Híjole. Si recibió poca exposición no significa que yo tengo que comentar la exposición para que la imagen ya se vea mejor. Entonces, para que la imagen se vea mejor. Yo tengo que aplicarle más exposición para que se vea una exposición adecuada. ¿Y qué tengo que hacer yo? Una de las cosas que yo suelo recurrir es con el MAS. Porque la cantidad de veces que aumenta el MAS. Esa cantidad de veces va a aumentar la exposición. Entonces, ese es un problema que nos vamos a encontrar en la práctica. Ok. Vamos entonces a continuar con el otro punto. Hagamos el otro ejemplo que hay por aquí. Vamos a ver. Ok. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Aquí está el otro. Vamos con el ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a ver. Tenemos ejemplo 2. Para un estudio de mamografía se utilizó 100 MS y 28 KBP. Esto resultó en una exposición de 9 milirongen. Milirongen. Si se reduce a 50 MS, ¿cuánto será la exposición? Ok. Miren. Miren qué interesante. Ahora, yo lo que tengo aquí es reducir el MS. Yo lo que quiero ahora es reducirlo. Porque tengo 100 MS. Que por cierto, esta exposición es muy poquita para esta cantidad de MS. Creo que aquí, miren, aquí este dato me lo inventé. No, obviamente no voy a sacar todos los más tabras, pero este dato me lo inventé un poco. Pero no se preocupen porque es nada más un ejercicio. Pero esta cantidad de exposición es muy poca para esta cantidad de MS. Uy, está. No, no, pero puede que tal vez por el KBP que es muy bajito. El KBP que es muy bajito sí lo justifica. Entonces, no estoy tan perdido aquí. Entonces, miren. Si se reduce el MS a 50, ¿cuánto será la exposición? Ok. Fíjense que un programa como estos es lo que yo también me puedo enfrentar. Yo me puedo enfrentar también a un programa donde cae mucha exposición para un estudio. Miren qué pasa ahora. Miren qué puede pasar. Lo que puede pasar es que, como les dije, la cantidad de exposición me va a afectar la imagen. Pero resulta que mi imagen, en una grafía convencional donde hay una película, tampoco es que puede recibir mucha exposición. Porque miren ustedes qué pasa si recibe mucha exposición. Si recibe mucha exposición, usted esa grafía va a agarrar un color negro. Lo que llamamos una imagen sobrepuesta. Este color negro lo que significa es que va a estar recibiendo más, que la película está recibiendo más exposición de la que debería. Entonces, yo me veo obligado a tener que reducir la cantidad de exposición para que mi imagen pueda salir aceptable y que pueda funcionar para el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducir la exposición. ¿De qué manera lo podemos hacer? Una de ellas es reducir el MS. ¿Por qué? Porque si el MS, cuando yo lo aumento, me aumenta la exposición. Si yo lo reduzco, también me puede reducir la exposición. Entonces, vamos ahora otra vez al ejercicio. Vamos de vuelta al ejercicio. Perdón, estoy con KVP. Perdón, perdón. Aquí está. Entonces, teníamos 100 MS y 28 KVP. Y esto resulta una exposición de 9 milirrongen. Reocupamos la 50, ¿cuánto va a ser la exposición? Entonces, recuerden, lo primero, primero de lo primero, asignar la cantidad de MS. Recuerden que el MS menor, el MS1, es el menor de estos dos. ¿Cuál es el menor? 50. Es 50. Y el MS2 es el mayor. En este caso, 100 MS. 100. Ok, excelente. Ya tengo los MS. ¿Cuánto va a ser cada uno? Ahora, encontremos la exposición. Dice que para 100 MS hay una exposición de 9 milirrongen. O sea que ese 9 milirrongen es la que está relacionada con 100. Por tanto, la exposición que yo tengo que encontrar, perdón. Por tanto, la exposición 2 es 9 milirrongen. Ok. Y entonces nos pregunta, ¿cuánto será la exposición si se reduce a 50? Eso significa que, como 50 es el menor, la exposición 1 es la que queremos encontrar. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que encontrar la exposición 1. Entonces, miren. MS 1 es 50. MS 2 es 100. MS, exposición 2 es 9. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es la exposición 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo tengo mi relación. Recuerden que esta es la relación que yo me voy a guiar para encontrar la exposición. Bueno, entonces, miren que en este caso, tengo nada más, tengo que despejar para esto, para la exposición 1, para despejar. Yo nada más tengo que mover esto para acá, pasarlo a multiplicar. Y miren, yo ya tengo que la exposición 1 es igual a exposición 2 por MS 1 entre MS 2. Y miren, MS 2, 9, excelente, 9, por MS 1, 50. Miren, excelente, MS 2, 100, excelente. Apliquemos esto y confirmemos desde este valor. Sí, Lico. Sí, Lico. Ok. ¿A todos? Sí, Lico. Excelente, excelente. Ahora, miren que interesante. La exposición es menor, 4.5. Pero dígame, ¿cuántas veces es menor la exposición? ¿Cuántas veces también ustedes que se roban la exposición? Yo tengo de 9 y ahora mi exposición sale de 4.5. Entonces, si en efecto la exposición se reduce. Exacto. Para la mitad. Exacto. La exposición se reduce. Se reduce. Porque se redujeron los MS. No, en efecto, es la mitad. Y entonces, miren que interesante. Yo obtuve la mitad, una mitad, la mitad de la exposición. O sea, se me redujo la mitad de la exposición. ¿Pero por qué se me redujo? Porque yo reduje a la mitad los MS. Miren que yo tengo 100 y ahora paso 50. ¿Qué me indica esto? Esto lo que me indica es que cuantas veces reduzca, cuantas veces reduzca los MS, cuantas veces reduzca los MS, esa cantidad de veces aumenta. Entonces, ve, se reduce la exposición. Se reduce la exposición. Ese es otro punto. Entonces, si ustedes reducen, por ejemplo, a la mitad, la cantidad de MS, la exposición se les va a reducir a la mitad. Miren, qué interesante. Vaya, otra pregunta para que estemos en claro. Ahora, si yo tengo, si yo aplico, vamos a ver, si yo aplico 21 MS para un estudio, para un estudio, y los reduzco, y los reduzco al 3 MS, ¿En cuánto se reduce la exposición? ¿En cuánto se reduce la exposición? Quiero que me digan, ¿en cuánto se va a reducir la exposición? Mejor dicho, ¿cuántas veces se reduce? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se reduce la exposición? Siete. ¿Están seguros que todo? Siete. Tres. ¿O tres? ¿Cierto? Tres. ¿Cómo saben? Ok. Vamos a ver. Es que tienen que estar seguros. ¿Cuántas veces es menor tres que 21? ¿Cuántas veces es menor tres que 21? Siete. Siete, exactamente. Siete. Se reduce. Se reduce. Siete veces. La exposición. Eso es lo que pasa entonces. Miren, punto interesante. Punto interesante. Ok. Perfecto. Punto interesante. Vamos ahora. ¿Borremos esto? ¿Ya lo copiaron? Sí, mi candidato. ¿Y cómo se dio cuenta usted que, cómo, cómo se dio cuenta que nueve mil rongers eran, pertenecían a intensidad 2? Ah, porque es que es la que va relacionada con el MS mayor de los dos. Recuerden que es la que, cada lo relacionamos. Si el MS de 100 MS es el mayor de los dos, porque miren, yo tengo 50 y 100, pero el 100 es mayor. Perfecto, es mayor. Pero miren, que la exposición de nueve es la que va relacionada con 100. Eso significa que automáticamente yo la voy a relacionar con la exposición 2. Porque es la que va relacionada con el MS de 12. Por eso. Es por eso. Sí, gracias. Ok. Bueno, perfecto. Borremos esto. Voy a borrar y ahora les toca el trabajo a ustedes. Les toca aquí. Y por favor, hagámoslo. Participen en clase. Participen. Ok. Hagamos estos ejercicios. Tienen 5 minutos máximo. Creo que 5 minutos es mucho. Pero igual les voy a dar tiempo. Hagámoslo. Participen todos. Y voy a preguntar entonces. Una vez que ya lo hayan hecho. ¿Cuánto les da resultado? Es súper fácil. Es súper fácil. Solo que miren. Miren aquí. Ahora está con MA. No quiero, o sea, yo quiero que ustedes, si les pone aquí un MS o un MA, sepan resolverlo. Entonces, por cierto, esta cantidad de MA es muy baja. Muy, muy, muy baja. Ah, no, no. Pero, pero, pero aquí está el tiempo de exposición. Miren. Tiempo de exposición. Entonces, encuentran el MS con el tiempo de exposición y el MA. ¿Cómo encuentro yo el MS con el MA y el tiempo de exposición? ¿Cómo lo encuentro? Se multiplica el MA por el tiempo de exposición. Exactamente. Solo hagan eso. Bueno. Creo que aquí lo estoy dando. No, no. Está bien fácil. Está súper fácil. Solo quiero que miden. O sea, quiero que ustedes lo hagan. Solo quiero que ustedes lo hagan. Recuerden, cantidad de MS igual a cantidad de MA por tiempo de exposición. Solo quiero que ustedes lo hagan. Quiero que ustedes lo hagan. Quiero que salgan de la comodidad de hacer un ejercicio. O sea, yo no quiero que haya gente que no pueda hacer un ejercicio solo porque el licenciado nunca lo hizo antes. Quiero que ustedes lo hagan primero. Tiempo de exposición. Quiero que ustedes piensen un poco cómo se resuelve. Y en cinco minutos les pregunto a todos, a cualquiera. Gracias. 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 Hola, hola, ahí sí, hoy sí, ¿están viendo la presentación? ¿Me escuchan? Hola, 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 ok, listo, listo, ok, listo, sí, me falló ahorita, me falló ahorita, pero ya está, ok, comencemos entonces, ustedes me van diciendo poco a poco cómo se resuelve, vamos a ver, poco a poco, primero identifiquemos los MS, ¿qué MS es? ¿cuánto es la cantidad de MS? La primera, el de 25 y 0.5 exposición, 0.5 segundos, ¿cuánto es esa cantidad de MS? 12.5, 12.5, ¿confirmamos todos? Sí, 12.5, sí, solo tienen que multiplicar 25 por 0.5 y ya está, ok, ¿y cuánto es la otra? Sí, ¿cuánto es la otra? 5, 5. 5. Exactamente, 5 MS, excelente, ahora, ¿cuál es el menor y cuál es el mayor? Este, ¿verdad? Entonces, este es MS2 porque es el mayor y este es el MS1 porque es menor, excelente, ya estamos así, excelente, ya estamos así, ahora, ¿cuál es la exposición 1 y cuál es la exposición 2? Exposición 1, la que va a relacionar con MS1 y exposición 2 con la que va a relacionar con MS2, ok, exposición 2, 24, miren muy bien, ¿por qué? Porque es la que va a relacionar con 25MA y 0.5, que es el que me da 12.5, entonces, exposición 2 es igual a 24, miren, y miren que lo que yo tengo que encontrar es la exposición 1, ¿cómo sé yo? Porque es la que está relacionada con 10 y 0.5, que es el que me dio 5, ok, alguien está haciendo bulla, ¿quién está haciendo bulla, Naomi? Listo, ahora sí, dígame, ¿cuánto es la exposición 1? Vamos a ver si me ayuda Naomi, ayúdame Naomi, ¿cuánto es la exposición 1? 9.6 9.6, ¿confirmamos todos? Sí ¿Sí, confirmamos? Confirma, confirma a los demás, quiero escuchar a los demás, por favor, o alguien a otro valor Sí, 9.6 Eso da, ¿verdad? Sí, en exacto, no hay Excelente, entonces, miren, esto le va a dar, solo es eso, yo quiero que ustedes no solo se limiten a los ejercicios de la clase, porque, obviamente, es una clase y es limitado el tiempo, o sea, quiero que ustedes también piensen un poquito y analicen cómo resolver diferentes situaciones en la práctica ¿Qué tal si yo emete los GMAs y yo tengo los GMAs? Tengo que ver ahí, tengo que ver cómo resolver eso Entonces, bueno, ahí está ese punto Ahora, perfecto, ya tengo mi exposición y esto es lo que es Entonces, miren, está reduciendo La exposición Se está reduciendo, ¿por qué? Porque los GMAs se reducieron para el estudio La exposición se reduce Se reduce Los GMAs Se reducen Listo, excelente Vamos con el 2 Para un estudio, 25 GMAs, tiempo de exposición de 0.5 Dígame, rápidamente, ¿cuánto es el GMAs producto de 25 y 0.5? Lo mismo, ¿verdad? 12.5 12.5 Sí, lo mismo, excelente Ahora dígame, ¿cuánto es el GMAs producto de 50 y 0.5? 25 Exactamente, 25 GMAs, excelente Entonces, ¿cuál es el mayor y cuál es el menor? Este, ¿verdad? Este es el mayor y este es el menor ¿Qué me dice esto? Que este es el GMAs 1, excelente ¿Qué me dice esto? Que este es el GMAs 2 Ahora, las exposiciones que vienen acompañadas Dicen que 24 GMAs resultó de 25 y 0.5 Eso significa Esto es la exposición 1 24 Y, por tanto, ¿cuántas exposiciones resultarían en 50 y 0.5? O sea, que es la que va relacionada con 25 Entonces, esto es un lado que yo tengo que encontrar Y ahora dígame 48 ¿Cuánto le da? Excelente ¿A todos le da con el Twitch? 48 ¿A todos los demás? Sí ¿Sí? Excelente, excelente Muy bien Y ya vamos a terminar Terminemos ya Ya os lo me queda 20 minutos Borremos esto Y vamos con lo último Vamos ahora Con la exposición y el KDP o KDP Fíjense que también está el KB Y el KB Bueno, KDP es lo mismo Me regulan también la exposición Me lo van a regular ¿Y qué significa esto? Dice que La exposición Recuerden que hay intensidad Que es lo mismo que exposición Esta A significa proporcional Que no se lo olvide Cada vez que usted en esa A por algún lado Significa profesional O que O también puede significar alfa De De Radición alfa Pero bueno Esto significa proporcional en este caso Proporcional Dice que la exposición es proporcional al KBP al cuadrado O también la exposición es proporcional al KB al cuadrado ¿Qué significa esto? Que básicamente Se aumenta La exposición Perdón Que se aumenta el KB Mejor dicho KBP Aumenta La exposición Eso es lo que significa Básicamente Y se aumenta Y si se Y si disminuye Y si disminuye Y si disminuye El KBP Disminuye La exposición Ok Este es el punto Ya está Y miren como se relaciona Dice que la exposición De un estudio Va a ser igual Al KBP Al cuadrado De ese estudio Entre la exposición del otro estudio Igual a entre KBP2 al cuadrado Del segundo estudio O sea Que exposición 1 Entre exposición 2 Igual a KBP1 Entre KBP2 Elevado al cuadrado Y esto lo que nos va a marcar Es cómo se relacionan las exposiciones Con el KBP Esto lo que nos marca Es cómo se relaciona Cómo se relaciona La exposición Con el KBP Eso es nada más Cómo se van a relacionar Estos dos Estos dos factores Cómo se van a ir relacionando Entonces Borremos esto Y vamos ahora Con el ejercicio Ahora Recuerden esto Recuerden esto Que no se los olvide Espérame No Ah Dele 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 Copio Ya siga Siga Listo Hoy sí Vamos a un ejemplo Para que ustedes tengan una idea Ahora Dice En una receptora Se utilizó 85 KBP Y 10 MS Y esto produce Una exposición De 32 milirroje Y si aumentamos El KBP a 100 ¿Cuánto será la exposición? Entonces miren Vamos a aumentar el KBP Quiero que ustedes vean Cuánto aumentaría el KB Aumentemos los 85 a 100 Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero ver cuánto Me va a hacer el KB Cuando yo aumento Cuando yo aumento el KB Porque miren Pasa lo siguiente Pasa que también Yo en un estudio Necesito una mayor Exposición Por ese tema De la imagen Pero la exposición Yo no La exposición Yo no solo la aumento Con el MS Sino que también La puedo aumentar Con el KBP Entonces miren Si aumentamos el KBP ¿Cuánto será la exposición? Aumentémoslo Y vamos a ver Aumentémoslo así Y vamos a ver Cuánto sale la exposición Entonces Para esto Lo mismo que el MS El KBP menor Siempre va a ser KBP1 Es el KBP menor Y el KBP2 Es el KBP mayor Es decir Que si yo tengo 85 y 100 Yo sé que 100 es el mayor Por tanto 100 es el KBP2 100 es el KBP2 El KBP1 Es 85 Porque es el menor Y entonces Las exposiciones Son las que van relacionadas Con el KBP En este caso Miren que 32 Es la que va relacionada Con 85 Y 85 es el menor Por tanto Este 32 Es la exposición 1 Y Miren que Exposición 2 Es la que va relacionada Con 100 Porque dice Y si aumenta 100 ¿Cuánto será la exposición? Entonces Esa es la que va relacionada Con 100 Por tanto Exposición 2 Es lo que necesito encontrar Entonces Yo tengo aquí Mi relación La que me relaciona Las dos exposiciones Y los dos KBP Y entonces Yo despejo Para la exposición 2 ¿Y cómo lo voy a hacer? Despejando Obviamente Y por eso Para ello Yo esperaría Que ustedes sepan Cómo despejar De verdad Para esto Que ustedes Sepan Cómo despejarnos Nada al otro mundo Es un despeje simple Y miren cómo Envenen que el despeje Exposición 2 Igual a exposición 1 Por KBP2 Entre KBP1 Y que no se los olvide Elevado al cuadrado Que no se los olvide esto Está elevado al cuadrado Está elevado al cuadrado Se eleva al cuadrado Entonces Miren Exposición 1 32 Listo Listo Exposición Listo 32 100 KBP Miren KBP2 KBP1 85 Miren Y lo al cuadrado Y ahora dígame ¿Cuánto Les da a todos Este valor? 44.29 Sí Le da 44.29 Excelente A todos 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 aquí Confirmamos Sí Excelente Entonces miren Que el KBP aumentó Que el KBP aumentó A 24 Entonces Que la exposición aumentó A 44 ¿Por qué? Porque se aumentó la exposición Entonces recuerden Sí ¿Le escucho? Es lo mismo 0.4429 Es lo mismo ¿Cómo así? Es lo Es lo mismo 0.4429 A 44.29 No 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 ¿Cuánto Les salió? 0.4429 No 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 Ahí pasó algo Verifique si ingresó Todo bien En la calculadora Ok Entonces miren aquí La exposición No aumentó Porque aumentó El KBP Ahora Quiero hacerles una pregunta ¿Cuánto aumenta El KBP? Según este ejemplo ¿Cuánto está aumentando? 15 ¿Verdad? 15 Está aumentando ¿Eso es lo que ven ustedes? Sí ¿Sí? Eso Eso pasa ¿Verdad? Está aumentando 15 Ahora ¿Qué significa esto? O sea que básicamente Está aumentando el 15% El KBP En este ejemplo El KBP Según este ejemplo Según Este ejemplo Este ejemplo Aumentó 15% Ok Ahora ¿Qué les parece Si aumentamos Aumentamos El MS Un 15% ¿Cuánto es el MS Aumentado del 15% ¿Saben ustedes cuánto es? ¿Podrían resolver eso? ¿Y cuánto es el 15% Aumentado de 10? Vamos a ver ¿Cuánto es? Vale Se los dejo así de fácil ¿Cuánto es el 5% de 10? ¿Cuánto es el 5% De 10 MS? ¿Cuánto es? 2 2 2 2 2 2 5% No No, no, no Es menor A ver Es 0.5 No Es 0.5 0.5 0.5 Ojo ahí 0.5 0.5 MS Es esto Esto es lo que Esto es lo que significa Miren Esto es lo que significa El 0.5% Es MS Entonces Pasa esto Ok ¿Qué pasa si aumento El 15? Perdón, perdón, perdón 15, 15, 15 Perdón, perdón Disculpen, disculpen 15 15, 15 Disculpen Estoy cansado 15 ¿Cuánto es el 15% De 10? Pues sí ¿Cuánto es el 15% De 10? 1.5 0.15 1.5 No, 1.5 Exactamente Eso Ese es 1.5 Excelente Lo sacaron muy bien Entonces, miren ¿Qué pasa si aumento 1.5 El MS ¿Por qué? Porque hace la misma cantidad En que aumenta el KVP Miren ahora ¿Qué pasa si yo aumento La misma proporción El MS Ahora Hagamos el ejemplo Solo que aumentemos El MS De la misma cantidad En que se aumentó El KVP Es decir Es como que Si yo tengo esto Si tengo 85 KVP Y 10 MS Y la exposición Y la exposición Es Y la exposición Y la exposición Es 32 milirongen ¿Cuánto es la exposición Si aumentó El 15% Es decir Si aumento El 15% De esta cantidad Va a ser Esta cantidad Más 1.5 O significa Que tendría 11.5 ¿Cuánto es la exposición? Si se aumenta A 11.5 MS Ahora quiero que ustedes Menden el dato Demen el dato Yo esperaría Que no les dé guerra Resolver esto ¿Cuánto sería la exposición Cuando yo aumento A 11.5 El MS Es decir Aquí Ahora Nada más estoy aumentando El MS Quiero que me vean ¿Cuánto es la exposición? ¿Cuánto es la exposición? 115 115 Uy que montón No 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 Solo Aquí está Aquí está Miren Aquí está Aquí está Aquí está escrita O sea Solo hagan lo que hicimos Anteriormente Lo mismo que hicimos Anteriormente Quiero que ustedes Identifiquen cuánto aumenta En este caso ¿Cuánto aumenta? Solo que Hagan lo mismo que hicimos Anteriormente Los mismos Ejemplos que hicimos Anteriormente ¿Cuánto les aumentó La exposición? Hagan Hagan exactamente Lo mismo que hicimos Hace un par de minutos Con los ejemplos Del MS ¿Cuánto les aumentó La exposición? Hola ¿Ya lo calcularon? ¿Ya tienen el dato? ¿Ya tienen el dato? ¿Cuánto? Hola Hola Vamos a ver Ahí está bien Elie ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuánto? No 27.82 No No Están perdidos No Disculpa Están perdidos No 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 Se lo puedo Reproducir mejor Porque es que no Están entendiendo Esa parte Es muy importante Que sepan Que es la diferencia De aumentar El KDP Y aumentar El MS Bueno No se preocupen Vamos a ver Esa parte Vamos a ver Esa otra parte No se preocupen Vamos a ver Esto Y llegamos Tenemos 5 minutos más Hagamos otro ejemplo rapidito, vamos a hacer otro ejemplo, olviden esa parte que vimos ahorita, mañana se los voy a reprender mejor, voy a ver de qué manera me entienden mejor esa parte, ok, tengo este ejemplo, miren, aquí el aumento, era 36.8, sí, es ese valor, exacto, es ese valor, pero se lo voy a reprender mañana para que lo entiendan mejor, es ese valor exactamente, bueno, no se preocupen, mañana se los reprenteo mejor, ahora, vamos a ver, en una refletora se utilizó, bueno, tenemos este ejemplo, miren, yo aumenté a 100, tenía 85, lo aumenté a 100 y miren cuánta exposición me salió, perfecto, me salió esta cantidad de exposición, listo, ahora, vamos a otro ejemplo, y qué pasa si ahora rebusco el KDP, miren, tengo ahora, que por una refletora se utiliza 110 KDP en 20 meses y esto produce una exposición de 50 milerronje, entonces, para mejorar el contraste se se va a reducir a 95 KDP, cuánto es la exposición ahora, listo, entonces miren, yo tengo aquí este ejemplo 110 y 20 meses y lo redujo, el KDP lo redujo a 95, estoy reduciéndolo a 95, entonces, me pregunta, cuánto es la exposición ahora, bueno, hagamos el caso, recuerden, siempre KDP 1 va a ser el menor, cuál es el menor de los dos, 95, 95, excelente, y el KDP 2 es 110, exactamente, entonces significa que mi KDP 2 110 y KDP 1 95 y la exposición, cuál es la exposición que está relacionada con KDP 1 y KDP 2, la de KDP 2 es 50, porque es el 50, miren aquí, entonces la exposición 2 es 50 milerronje, y la exposición 1, porque es la que está relacionada con 95, que es el menor, entonces la exposición 1, y es la que me está preguntando, porque fíjense muy bien, cuánto es la exposición ahora, es la que me pregunta, ok, listo, ahora, simple y sencillo, tengo yo aquí mi relación, despejo, nada más despejo, mando a multiplicar la exposición 2, porque solo es un despeje, o sea, tengo que despejar aquí para esto, ¿qué tengo que hacer para despejar esto? nada más mando a multiplicar esto, miren, lo mando a multiplicar, excelente, y tengo exposición 1 igual a exposición 2 por KDP 1 entre KDP 2 elevado al cuadrado, siempre, exposición 2, 50, KDP 1, 95, miren, KDP 2, 110, elevado al cuadrado, esto me da 37.29, ¿confirme? sí, sí, excelente, excelente, entonces, ¿qué me dice esto? lo que me dice es que, obviamente, se redujo la exposición, porque tengo 50 y ahora tengo 37, entonces, se redujo la exposición, se redujo la exposición, ¿por qué? porque disminuyó el KDP. listo, y terminamos por hoy, terminamos con esto, y nos vemos mañana nuevamente, para concluir esta partecita que, la otra parte que no me entendieron, entonces, nos vemos mañana, para continuar, los espero mañana, y feliz noche a todos, entonces. gracias, Listo. gracias, Listo. listo, listo. ¿cuándo tenemos el examen? el examen. ajá. el lunes. ok. listo, lunes examen. que no los agarren en curva, lunes, prepárense. listo. 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 a la 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 la. la 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 Victorina.